Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Vamos al juego y vamos a la siguiente partidita. ¡Oh! ¡Puedo evolucionar al duende! ¿Qué sucede? Que podemos tener otra ultra más, para mí, nueva. Pasa a dar 10 moneditas, podemos jugar una partidita con él. Así que, sé que no es la mejor de las tropas. Y es algo que... es algo normal, porque tampoco le dan mucho, no tiene mucha vida, te dan monedas al principio, pero poco más. Empezamos con el duendecillo, que nos pasa a dar 10 monedacas. Vamos a coger otro cofrecito y vamos a coger a Shelly. La verdad es que renta que empezar pudiendo abrir cofre rapidísimamente. Y vamos a seguir cogiendo moneditas, vamos a fusionarlo, abrimos otro más y conseguimos ya más monedas por fusionarlo. Entiendo que te sigue dando bastantes moneditas más. Vale. Vamos a abrir cofres por un tubo. Nada más empezar. Eso renta mucho. Es gemas a gogo, mira martillitos, me vienen muy bien los martillos. Vamos a coger esto y vamos a ir con Greg. Eso sí, ¿no os parece que es poco tamaño? Ya está evolucionado, deberías tener más tamaño, ¿no? No han hecho muy bien las medidas, me parece a mí. Vamos a coger a Greg, vamos a intentar fusionar a Greg y así podemos tener todo completito de evoluciones. Vale, vamos aquí, mira, tenemos este. Vamos a ir con el primo, por eso de que es tanque. Y necesito ya, mira, aquí vamos a coger otra vez para poder abrir el cofrecito cuanto antes. Vamos a ver si conseguimos aquí arbolitos. Arbolitos, aquí está. Perfecto. Este va a venir a por nosotros. Qué perro del infierno. Otro primo. Por eso de que tiene más resistencia. Y al final taleral. No lo talerio, ¿verdad? El árbol ese. A ver, no nos renta mucho ir a por eso. Vamos a coger esto. Tengo poco turbo, creo, ¿eh? El primo. Dr. T. No me convence a mí nada, Dr. T. Pero bueno, es un golpe de suerte que nos viene bastante bien. La verdad. Vamos a matar a esto. Y así abrimos otro cofre. Tengo ahí un duende que, la verdad, me pueden matar fácilmente. Vamos a coger curación. Y debería seguir a mi cangrejito, la verdad. Me explota todo en la cara. Vamos a coger esto. Moneditas que nos vienen muy bien. Y... ¿Y qué sale ahí? Ah, vale. Los tres que caen en paracaídas, ¿verdad? Efectivamente, aquí los tenemos. Uy, esa curación de ahí, de la derecha, me renta, en verdad. Tenerla como hechizo. Vamos muy mal. No me había fijado en la posición. Vamos muy mal. Vamos a tirarnos esto. Es que tiene las abejitas, tío. No me mola que tenga las abejitas. Vale. Tengo que ir a por el... El hechizo este. Y a por las X. De nuestra querida... Nuestra querida Penny. El cofre pirata. Pues creo que voy a coger esto. Y vamos a correr un poquito... Rapidito. Con el hechizo. A ver. Vamos a... Cogemos esto. A ver. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde estás? Tiene que estar aquí la X y dame todo G+. No me dan muchas gemas. Otro. Ufff. Creo que quinto. Ahí rascando. Y la pena es que... Dura tanto la partida que no tengo... No sé si voy a tener otra vez Duende. En este videíto. Conseguimos 34 más de Energon. La verdad es que llevaba... Un par de días con... Con el Duende y la Gallina ahí. Pero como no podía grabar... Estoy grabando todo seguido. Amigos. Vamos a abrir este cofrecito. De aquí. Y ya necesitamos 200 y pico más. Ah. Solo 4. 200 y pico más para Elite One. En... Nuestra querida evolución super. Vamos a subir al mago. Y... Estamos cerca de 2, ¿eh? De 2 Star Chest. Y... Fijaros que tengo 30 aquí por reclamar. Estamos... Realmente estamos a subir a un personaje. De abrir 2 Star Chest. Así que... Enseguida... Igual hago un videíto. Solo del... Abriendo 2 Star Chest. Venga. No me entretengo más. Veo aún al duende por aquí. Sigue estando el duende en la siguiente ronda. Vamos con él. Vamos a cogerlo. Renta mucho lo de coger al principio de la partida... Los duendes porque te dan 10 moneditas. Sí que es cierto que el último me sobró un poquito. Pero al final como no me lo mataron... Pues bueno. Vamos a decir... Que nos viene bien. Aquí tenemos al duendecillo. Y ya tenemos también a la gallinita. Vamos a abrir cofre. Y... Vamos a coger bárbaro. A ver. En este no debería coger a Greg. En verdad. Porque... Si cojo los duendes. Bastante frescos. Vamos a coger bandida. Por eso de las gemas. Que dicen que es con lo que se gana la partida. Vamos a tirar esto. Cogemos aquí. Y... A ver. Otro duendecillo más. Casi abrimos otro cofre. Fijaros. Aquí tengo orito para rescatar. Más orito. A ver. Eso que explote. A ver. Vamos a matarlo. Perro. Se me escapó. Cogemos cofrecito. Vamos a coger a la gallina. Porque me estoy desesperando sin... Sin turbos, eh. Otra gallinita. Ya que estoy la evolución, ¿no? Vale, chicos. Pues me voy a coger... A león. Por el cofre. Hoy por el cofre. Por el... Por la velocidad. A ver. Bandida. Hay que intentar fusionar esto. Vamos a matar a este. Y esto con la bandida... Nos da ahí un poquito más. Gallinita por fusionarla. Coger los turbos. Es que fijaros. Como renta tener 10 turbos ahora, eh. Si los administro bien. Que normalmente no lo hago. Mira. Llavecita aquí. Y cogemos cofrecito. Bárbaro. Casi conseguimos el élite. Cogemos esto. Y nos salieron ahí turbitos, eh. Nada mal. Jesse. Vamos a tirar bombita. Otra bombita. Y esto. Mira. Tenemos aquí... No tengo para... Otro. Mierda. Cofrecito que se nos va. Eh... Bárbaro fusionado. Vamos terceros. Este. Le hemos golpeado ahí bastante bien al Bo. Pero no fue suficiente. Le matamos. Con estos nos llevamos bastante buena cantidad de gemas. Con una bandida. Bastante bien. Bastante bien. Y estos también nos dan bastantes gemas. Vamos bandida. Haz lo tuyo. Y tengo mucho orito, eh. Vamos a llevarnos a minero. Me echo esto. Pues por echar. Vamos a abrir aquí... Otra bandida. La fusionamos. Conseguimos buenas cositas. Otra bandida. Otra bandida. Otimus Prime. Casi nos llevamos... Nos llevamos más energón. Eh... Vamos a llevarnos... Archer Queen. Esto nos da bastantes gemitas guapas. Gracias a la bandida. Nos llevamos cofrecito. Otro Otimus Prime. Tenemos que tener por aquí... Otro cofrecito. Y estoy perdiendo... Gemitas, eh. Que te... Por no ir al centro. Vamos a abrir estos. Vamos a matar a estos. Abrir por la cara. Abrir cofre. Y matar a uno. Me... Se me... Se me... Se me trastocará la mente. Vamos a coger más gemas. Eh... Esto he solto gemas. Aquí... Curandera, guerrera. Me da igual ya. Tercero. Nos llevamos bastantes gemitas. La verdad. Para el pase de gemas... Pues abrir piñatitas. Muy bien coger el... El duendecillo otra vez al principio. Empiezas muy fuerte. Y en este modo que... Si puedes coger personajes... Tempranito. Te viene muy bien para poder golpear a los duendes que van por ahí. Aunque no paras quieto. Pero bueno. Qué pena no tener un multiplicador por cuatro. Amiguetes. Subimos esto. Y ya podríamos tener dos Star Chest. Así que... Nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Os haya gustado que haya evolucionado dos Ultras en dos vídeos seguidos. La verdad. Se agradece muchísimo vuestro apoyo. La verdad hemos llegado a 1.500 suscriptores. Ya os lo di en una publicación de... Tanto de YouTube como de TikTok como de Twitter. Y nada. Eternamente agradecido. Espero que sigáis disfrutando de los vídeos. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Aún más a vuestros enemigos. Y espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Un like. Un like.